¿Usted crees que llevo toda la mañana, desde que me he levantado hasta ahora, intentando encontrar una puñetera pajarita roja con lunares blancos, o blanca con lunares rojos, y estoy más de la cabeza? No la encuentro por ninguna parte. Claro, como me tiro todo el día haciendo el tonto, pues luego no me acuerdo de dónde he puesto las cosas. Y lo peor de todo es que esta mañana he ido a la farmacia, y me han tenido que ver la pajarita en la cabeza. Claro, la gente piensa, este tanto el día haciendo el tonto, ¡Uyeme a la fama!